¿Qué es Jesús? Realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo 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 Aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Jesucristo Jesús, 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 mi salvador Jesús, 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 mi salvador Jesucristo 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 Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta la. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi salvador. Jesús, 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 mi salvador. Jesús, 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 mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias.